¿Qué tal? Buenas tardes chicos. Mi nombre es Ángel, mi compañera es Silvana. Somos del Centro Estudiantes de Ciencias Económicas. Y bueno, antes que nada, agradecerle al titular de cátedra, Gustavo Rosomando, por tomarse el tiempo de resolver las dudas para el segundo parcial de álgebra. Y también agradecer al profesor Nahuel, que es quien va a estar dictando la clase. Y cualquier duda que tengan la pueden dejar en el comentario de los chats. Y lo vamos a estar leyendo nosotros y pasando las preguntas al profe, dale. Lo dejo con Silvana. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nada, lo dijo Ángel todo, no tengan vergüenza en preguntar por el canal de YouTube. Los vamos a estar leyendo, les vamos a estar pasando las preguntas a Nahuel, que va a ser el profe que va a dar esta clase de magistral. Y bueno, nada, mucha suerte, muchos éxitos, segundo parcial, a meterle fuerzas, porque ya termina el cuatrimestre, ya termina el año también. Y aprovechen y sáquense todas las dudas que tengan. Hola, Gust, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Digo chicos, siempre digo, bueno, son los chicos del Centro de Estudiantes y mis alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, en principio quería agradecerle al Centro de Estudiantes, bueno, a Ángel, a Silvana y a Nahuel, que es el que va a dar la clase. Quisiera agradecerlos a ellos porque nos dan este apoyo a nosotros los profesores. Les dan esta, es que es una ayuda que le están dando a ustedes los alumnos. Y para nosotros también es una ayuda porque con ellos van a aprender mucho y van a entender o les van a cerrar los temas que quizás con los profesores o viendo los videos no les llegaron a cerrar. Así que muchas gracias a todos los chicos del Centro de Estudiantes que están haciendo este esfuerzo. Les aclaro que yo no, los que organizan esto son ellos. Yo participo en el sentido que me dicen, mira, mañana a la una de la tarde vamos a hacer esta reunión. Digo, bueno, vamos todos juntos. Pero los que organizan son ellos. O sea, no me quiero llevar el crédito. Así que, bueno, en cuanto al estudio, aprovechen esta clase. Aprovechen las clases de consulta de los profesores, de las clases de consulta que le da el Centro de Estudiantes también. Sí, aprovechen todas las oportunidades. Y para ahora que les toca el examen a partir de mañana, muchísimos éxitos. Muchísimos éxitos a todos. Bueno, ahora la clase la siguen con Nahuel. Otra cosita quiero decirles. Nahuel, bueno, ya he dado clases con Nahuel. Así que mi total confianza hacia él. Y cualquier problema que tengan, bueno, con Silvana somos amigos. Así que, o estamos todo el tiempo en contacto. Así que cualquier problema que tienen, se comunican con Silvana en dos segundos. Me manda un WhatsApp. Gustavo, este alumno tiene este problema y lo tratamos de resolver. Así que, bueno, yo ahora me quedo escuchando la clase. Estoy con el celular en la mano porque la computadora, no sé si me colgó y no la puedo hacer andar. Así que, bueno, voy a ver si capaz que me desconecto un segundo para reiniciar la computadora. Bueno, chicos, Nahuel, en tus manos. Dale, muchas gracias, Gustavo. ¿Cómo va, chicos? ¿Estoy bien? ¿Se escucha bien ahí, chicos? No sé si pueden ver la pantalla todavía. Sí, se escucha bien y se ve perfecto. Dale, genial. Consulta. Bueno, vamos a hacer un modelito para lo que es esta segunda parte que vamos a trabajar unidad 4 y unidad 5. Entiendo que va a estar en la descripción. No sé si todos pudieron acceder al modelo. Igual está acá los enunciados y los que vamos a ir resolviendo. No sé, Silvana, si están esos. Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. Bueno, los leo en los comentarios si alguno más o menos tiene idea de qué puede tratarse este ejercicio. Si estamos ante unidad 4 o unidad 5. No sé si alguno se anima. Así que hay un poquito de delay. Y arrancamos. Mientras comento el parcial, el modelito. Vamos a tener 4 puntos, ¿sí? Que como había comentado antes, vamos a tratar de abarcar la mayor parte de unidad 4 o unidad 5. Obvio que no vamos a poder hacer todo en dos horas, pero vamos a tratar. Bueno, veo por acá. No comentan. Vamos a arrancar entonces. Bien. Bueno, el punto 1 trata de unidad 4, ¿sí? Este es un problema que lo vamos a tratar, si vieron el tema de ecuación presupuestaria, ¿sí? ¿Cómo se compone la ecuación presupuestaria? Está compuesta por un ingreso que yo deseo gastar en su totalidad, ciertos bienes o productos que voy a consumir y sus respectivos precios, ¿sí? Para estos casos, se da el supuesto, ¿sí? De que vamos a estar consumiendo la totalidad del ingreso, ¿sí? Entonces, esa totalidad del ingreso a consumir, vamos a tener distintas posibilidades de consumo. Ahí entran lo que son las posibilidades de consumo. Y ahí entra lo que es la combinación lineal con Betsa, ¿sí? Entonces, ¿qué implica que haya distintas posibilidades de consumo? Que yo puedo destinar todo mi ingreso para consumir un bien sin consumir nada del otro. O nada del primer bien y todo el segundo, supongamos. O un punto intermedio. De ahí entran las distintas posibilidades, ¿sí? Para este caso, nos dice que un consumidor desea gastar 630 en la compra de 3 productos. Bueno, acá, importante ya para analizar. ¿Qué tenemos acá? Ya tenemos un dato, ¿sí? ¿Qué dato es eso? Acá comentaron subespacio. No, esto no es subespacio, todavía no. El punto, bueno, estamos. Un consumidor desea gastar 630 pesos en la compra de 3 productos. Bueno, ya sabemos que estamos ante un problema con 3 productos. Nos da como dato el precio del producto 1, el precio del producto 3. Y dice que está negociando el precio del producto 2, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos que encontrar. Se sabe que desea destinar el 30% de su ingreso, ¿sí? Al producto 1, el 30% al producto 3 y el resto al producto 2. Bueno, vamos de vuelta conceptualmente. Que habíamos dicho que vamos a partir del supuesto que el consumidor va a gastar el 100% de su ingreso, ¿sí? Entonces vamos a empezar con esos datos. Si yo digo que al producto 1 le destina el 30%, tenemos como dato también que al producto 2 le destina el 30% también. Sabemos que el ingreso lo vamos a gastar en su totalidad, por lo tanto, el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si consumimos 30% y consumimos 30%, ¿qué resto me queda para el producto 2? Perdón, para el producto... Sí, está bien. Para el producto 2. Este es producto 3. Y el resto del producto 2. Por lo tanto, al producto 2 me resta un 40%. ¿Estamos ahí? Bueno. Sí, por lo tanto, tenemos el 30% que destina el producto 1, el 30% al producto 3 y el resto al producto 2. Por lo tanto, ahí llegamos a la conclusión de cómo se compone el 100%. ¿Sí? Tenemos otro dato. Dice, ¿cuál debe ser el precio del producto 2 si se quiere comprar 84 unidades del mismo? Bueno. ¿Y cuánto compra de los otros productos? Bueno, ahí tenemos lo que había comentado anteriormente, una posibilidad de consumo. ¿Cómo se compone esta posibilidad de consumo? Bueno, no sabemos cuánto. Vamos a ponerle que el producto 1 es X. El producto 2 lo vamos a poner como Y, pero ya tenemos el dato. ¿Sí? 84 unidades. ¿Está bien? ¿Cuánto compra de los otros productos? Por lo tanto, vamos a asignar la letra Z para el tercer producto. Y esa es una posibilidad de consumo. Teniendo un ingreso de 630, teniendo estos porcentajes de consumo en cada producto y fijando en 84 unidades el consumo del producto 2, cuánto voy a consumir del producto X, del producto Y, y cuál va a ser finalmente el precio del producto 2. ¿Se entiende más o menos cómo se extraen los datos del enunciado? Bueno, vamos a arrancar con eso. Bueno, por lo tanto dijimos que estamos ante un problema de unidad 4, ¿sí? Donde estamos trabajando con la ecuación presupuestaria. ¿Qué, cómo va a estar compuesta? Bueno, va a estar el ingreso compuesto por el precio, por el producto 1, más el precio 2, por el producto 2, más el precio del producto 3, por el producto 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se obtiene el ingreso? Precio por cantidad, ¿sí? Acá vamos a tener el precio y las incógnitas, en nuestro caso, van a ser las cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo aclaro porque generalmente les pueden dar el vector de precio. Siempre la ecuación presupuestaria está conformada. Cuando tiene números, ¿sí? Eso que quede claro. Los números que acompañan las variables son los precios, ¿sí? Por lo tanto, siempre en una ecuación presupuestaria se puede extraer el vector de precios. ¿Sí? No sé si tienen dudas hasta ahí. Bien. Por lo tanto, siempre que vean ustedes números, supongamos, no sé, 40X más 30Y igual a 1000, esto sería el ingreso, esto sería el precio del producto 2, el precio del producto 1. Nada, aclaraciones como para que lo tengan en cuenta cuando habrán visto en la guía que les pide ayer, por ejemplo, el vector de precios y esas cosas. Siempre viene dado en la ecuación presupuestaria, ¿sí? Bueno, nos pide resolver utilizando la combinación lineal con Vetsa. Bueno. ¿Qué es la combinación lineal con Vetsa? Bueno, es más o menos lo que había comentado en cuanto, cuánto vamos a destinar cierto porcentaje a cada producto, ¿sí? Como para que se entienda. Vamos a verlo gráficamente un poquito. Vamos a hacer, por ejemplo, con dos variables. Vamos a tener, por ejemplo, algo así. Producto X, producto Y. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, ¿qué estamos teniendo acá? Lo máximo que puedo consumir de X, consumiendo cuánto del producto Y. Cero. Acá voy a estar consumiendo lo máximo que puedo consumir de Y. ¿Y cuánto consumo de X? Cero. ¿Se entiende? Estos son los dos casos extremos, ¿sí? Y en el medio entran lo que son las distintas posibilidades de consumo. ¿Dónde están esas posibilidades de consumo? Sobre la recta. ¿Sí? Explicándolo un poquito más económicamente. Cuando yo estoy ante, a ver, las distintas posibilidades de consumo son estas, ¿no? ¿Sí? Consumo tanto de X, tanto de Y. Y de ahí surgen, ¿no? Pero ahora, para que lo tengan en cuenta. Habíamos comentado que siempre partimos del supuesto que destinamos la totalidad de nuestro ingreso al consumo. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si hago esta combinación, esta posibilidad de consumo? O si hago esta posibilidad de consumo. Les dejo ahí la posibilidad 1 y la posibilidad 2. Económicamente, ¿qué me está explicando con respecto al ingreso? La posibilidad de consumo 1 y la posibilidad de consumo 2. ¿Es posible consumir la 1? ¿Es posible consumir la canasta 2? Si queremos verlo en esos términos. Si alguno se anima a comentar. Mientras seguimos con el ejercicio. Pero estaría bueno para que interpreten por qué se destina la totalidad del ingreso. Y cuál es la diferencia. ¿Sí? Bueno, mientras ustedes por ahí comentan eso, vamos con el ejercicio en sí. Tenemos por un lado, bueno, acá vamos a tener, a través de combinación, bueno, acá tenemos la posibilidad de consumo que habíamos dicho antes. ¿La vuelve, interrumpo un cajito? Ahí comentaron, dicen que la 1 es ineficiente y la 2 es inalcanzable. Perfecto, eso es lo que quería que comenten. Bien, ¿qué está pasando? La 1, estoy ante una situación de qué tipo de ahorro. ¿Sí? No estoy destinando la totalidad de mi ingreso. Y en la 2, ¿qué está pasando? Estoy gastando más de lo que tengo. ¿Sí? Por lo tanto, siempre vamos a partir del supuesto que voy a gastar la totalidad de mi ingreso. Y dónde se encuentran esas distintas posibilidades de consumo donde se verifica que gasto la totalidad de mi ingreso sobre mi recta. ¿Sí? Bien, eso quería que comenten. Bueno, si quedan dudas, me avisan. Bueno, por lo tanto, vamos a resolverlo por combinación lineal con VESA. Ahora, ¿qué viene a decir con VESA? ¿Qué significa que sea lineal con VESA? Bueno, nosotros vamos a trabajar con ciertos escalares. ¿Sí? Vamos a tener un alfa, un beta y vamos a poner un gamma. Que sea con VESA implica que la suma de estos escalares, ¿sí? Tienen que dar como máximo 1. ¿Se entiende eso? Y tienen que ser positivos. ¿Sí? No tienen que ser nulos. ¿Sí? Nulos pueden ser, no negativos. ¿Por qué digo que pueden ser nulos? Porque esto podría destinar el 50% y a este podría destinar el 50%. Y en el medio todas las variantes que podemos llegar a, se nos pueden ocurrir. ¿Sí? Por lo tanto, siempre que hablemos de combinación lineal con VESA, estamos haciendo referencia que la suma de sus escalares son no negativos cada uno. Y a su vez, la suma de todos nos tiene que dar 1. ¿1 qué implica que sea 1? Que estamos hablando del 100% de nuestro ingreso. ¿Sí? Bien. Vamos con eso. Vamos a aprender la combinación lineal. Entonces tenemos, ¿cuánto voy a consumir de X? Que no lo sé. ¿Cuánto voy a consumir de Y? Que lo sé. Pero ahora vamos a poner el genérico. ¿Cómo se comporta esta ecuación? Se comporta de la siguiente manera. Va a ser igual a alfa por el ingreso sobre el precio del bien 1. Consumo nada, no consumo nada. ¿Por qué? Porque acá estoy analizando el máximo que puedo consumir si consumir el resto. Por eso están en 0 estos, estas 2 componentes. Más un beta por 0 ingresos sobre el precio del bien 2. 0 más gamma por 0 ingreso sobre el precio del bien 3. Bueno, antes que nada, esto. Bien. Esta información. ¿De dónde la obteníamos? ¿O a qué se parece? ¿De dónde la sacábamos? ¿Se acuerdan de la ecuación segmentaria? ¿Sí? Acá lo que estamos usando son los datos que me da la ecuación segmentaria. ¿Qué me explicaba o qué información me daba la ecuación segmentaria? Los puntos de corte en el gráfico. ¿Sí? Esos puntos de corte, como habíamos visto acá, este podría ser el ingreso sobre el precio del bien 1. Acá podemos tener este otro, el ingreso sobre el precio del bien 2. Que son los extremos, ¿no? De consumir un producto sin consumir nada del otro. Bueno. Tenemos datos. Vamos a empezar a reemplazar. X es lo que queremos encontrar cuando se consume finalmente. De ahí, habíamos dicho que la posibilidad de consumo implicaba 84 unidades. Y para Z es lo que queremos averiguar. Bueno. Alfa, beta y gamma. ¿Cuáles son sus respectivos números? Bueno. Tenemos que para alfa responde al primer producto. ¿Cuánto destina? El 30%. Al producto 3, el 30%. Sería el gamma. Y el resto, para llegar al 100%, 40%. Ese es el gamma. El beta, perdón. Por lo tanto, vamos a reemplazar eso. Tenemos 0,30. ¿Por qué? ¿El ingreso de cuánto era? El ingreso era de 630 sobre el precio del bien 1. El precio del bien 1 lo tenemos como dato. ¿Sí? Está acá. Por lo tanto, el precio del bien 1 son... 7 pesos. El precio del producto 3 son 9 pesos. Y el del precio del producto 2 era el que se estaba negociando. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos 630 sobre el precio 1, que dijimos que era 7. Tenemos 0, 0, 0. Más cuánto destina al segundo producto, el 40%, dijimos. ¿Sí? Por lo tanto, el beta es 0, 40. Más el ingreso, que lo tenemos como dato. Y el precio 2 es el que está negociando. ¿Sí? No lo conocemos. Lo mantenemos ahí como una incógnita. Bueno, dijimos el resto, que sería 0,30. Por 0. Y el ingreso, 630. Y el precio del producto 3, habíamos dicho, 9 pesos. Perfecto. Bueno, vamos a trabajar lo que tenemos adentro de cada una de las componentes. Entonces, nos va a quedar 0,3. Vamos a trabajar esto. Esto me da, por ríjame por las dudas, 90. Más 0, 40. Más, esto se mantiene tal cual, porque no sabemos todavía. Más 0, 30. 0. Y esto tendría que dar 70. Confirmen en los comentarios si estamos todos igual. Bueno, seguimos teniendo esta posibilidad de consumo. ¿Sí? Bueno, acá volvemos un poquito a unidad 1. ¿Qué estamos teniendo? Un escalar por un vector. ¿Cómo era la operación de un escalar por un vector? Bueno, se distribuye componente a componente. ¿Sí? Hace distributiva. Por lo tanto, vamos a trabajar eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener 27. Vamos a distribuir este escalar acá y nos queda 0, 252 sobre el precio 2, 0, más 0, 0 y 21. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahí repasamos un poquito lo que era un producto entre un escalar y un vector. Vamos con otro paso. Otra operación. Suma de vectores. ¿Se acuerdan cómo era la suma de vectores? Se suman las X con las X, las Y con las Y, las Z con las Y, componente a componente. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hacer la suma de las X después de las Y o del producto 2, como quieran verlo. Y vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a 27 más 0, más 0, bueno, 27. Mismo caso para la componente 2. Me queda 252 sobre el precio 2. Y tercer componente, 21. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, bueno, llegamos a esta conclusión, ¿no? Fíjense, ¿qué tenemos de un lado? Un vector y otro vector. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de acá se van a desprender una serie de ecuaciones o de conclusiones también, como quieran verlo. Me va a decir, ¿estamos de acuerdo que esto es la posibilidad de consumo, no? Por lo tanto, yo tengo el dato que si yo tengo que este vector es igual a este, por lo tanto, implica que la primer componente es equivalente a la primer componente que está del otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? Que de X voy a consumir 27 unidades. ¿De dónde sale esto? De acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mismo razonamiento para Z. ¿Cuánto voy a consumir de Z? Voy a consumir 21. ¿Sí? Bueno, y ahora sí nos quedó para despejar el precio 2. Vamos a tener 84. Igual, ¿sí? Estoy igualando la segunda componente con la segunda componente. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener 252 sobre el precio 2. Bueno, ¿cómo despejamos esto? Pasamos el precio que está dividiendo multiplicando. Por lo tanto, nos queda el precio 2 por 84 igual a 252. Queremos despejar el precio. Por lo tanto, ahora lo pasamos dividiendo. ¿Sí? Lo pasamos dividiendo o dividimos en ambos lados por 84. Como quieran verlo. ¿Sí? Por lo tanto, el precio 2 va a ser igual a 252 sobre 84. Concluimos que el precio 2 es igual a 3. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto consumo del bien y ya lo teníamos? Por lo tanto, mi posibilidad de consumo va a ser igual a 27, 84, que era el dato del enunciado, y 21. ¿Sí? ¿Cómo quedó mi vector de precios? Tenía que encontrar el precio del bien 2. Bueno, teníamos que era, si mal no recuerdo, 7, 3, que es lo que encontramos ahora, y respectivamente 9. Bueno, por lo tanto, la ecuación presupuestaria, ¿cómo quedaría? Siempre dijimos que van a ir los datos de los precios. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? 7X más 3Y más 9Z igual a qué? Al ingreso. ¿El ingreso lo teníamos como dato? O sí, si no, no podríamos haber realizado estos cálculos. Por lo tanto, ahí encontramos la ecuación presupuestaria. Yo lo que les marcaba es que siempre que vean números en una ecuación presupuestaria de este tipo, los números que están acompañando las variables van a ser referencia al vector precios. Por ahí fui un poco rápido. Leo si tienen dudas o si quedó más o menos claro por ahí. No sé, chicos, si hay dudas. Ángel, no sé, creo que estaba. Sin miedo, chicos, si tienen dudas. ¿Se entendió más o menos el procedimiento y los supuestos de por qué destino la totalidad de mi ingreso y los distintos casos, por ejemplo, en el 1 y en el 2, el 1 se podría, el 2, 2? No se puede porque estoy gastando más de lo que tengo como ingreso. Claramente ahí necesito financiamiento. ¿Quedan dudas? No sé si hay alguien ahí. ¿Phil? ¿Ángel? Estoy acá en la vuelta, pero no se comenta nada, parece. Parece que quedó todo claro. Ah, bueno, genial, sí, por ahí fui un poquito rápido, pero bueno, cualquier cosa volvemos. Igual, viste que está con delay, así que capaz que lleguen comentarios, ahí están llegando. Se entendió perfecto, genial. Ah, genial. Sí, hay un poco de delay y de pasaje, pero bueno. Genial. Bueno, me quedo más tranquilo. Bueno, espero que hayan podido acceder a los enunciados, para que vean un poquito adelantando cada uno. Y ahora vamos a tratar el ejercicio 2, ¿sí? Sé que hay un poquito de delay, pero bueno, si pueden ir comentando de qué se trata el ejercicio 2 y en caso de que sepan de qué unidad es, ¿cómo lo resolverían? ¿Qué herramienta podrían usar de las que les brindaron durante la cursada? Sí, vamos a expoliar un poquito, estamos ante programación lineal, ¿sí? ¿Qué método podría usar para el ejercicio 2? Se cae y y, se espera un poquito. Mientras vamos. Mientras, espera un poquito. Método gráfico, bien. Minimización, método gráfico. No tengo la guía. Ok. Bien, Sofí, ¿por qué decís que es método gráfico? Para empezar, ¿qué tipo de métodos tenemos? Tenemos 2, ¿no? Bueno, lo que son problemas del tipo lineal. Vamos a tener, vamos a hacer un poquito de teoría acá para explicar esto. En programación lineal, vamos a tener 2 tipos de métodos. Por un lado, el método gráfico, por otro lado, nuestro amigo, el método simplex. ¿Sí? Que a esta altura, Gauss-Jordan, bueno, ustedes se entienden. Bien. Bien, con el método gráfico, ¿qué podíamos hacer? Con el método gráfico, podíamos tratar problemas del tipo que eran de minimizar y de maximizar. ¿Estamos de acuerdo? Con el método simplex, podemos minimizar y podemos maximizar también. Pero en la cátedra, lo que vamos a trabajar solamente va a ser problemas del tipo de maximización para el método simplex. ¿Sí? Entonces, en el método gráfico, ¿puedo tratar cualquier problema de maximización o minimización? No, solamente aquellos problemas en los que tenga hasta 2 variables. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Bien. Y en el método simple, solamente vamos a trabajar con maximización. ¿Sí? 2 variables o más. ¿Sí? Recuerden, porque quizás alguno intentó hacer alguno de maximización por gráfico y después lo intentó replicar en simplex, tranquilamente lo pueden hacer, pero hay que tener en cuenta algo. Siempre vamos a trabajar con restricciones para simplex del tipo menor o igual. ¿Sí? Si tuviéramos una restricción del tipo mayor o igual, hay que agregar otras variables artificiales, aparte de las de holgura. ¿Sí? Eso, por ahí, si alguno se puso a hacer lo que hizo por gráfico, replicarlo en simplex y llegó que se anulaba el ejercicio en un momento, bueno, es por esta razón. Todas las restricciones tienen que ser del tipo menor o igual. Para el método gráfico no hay problema. ¿Sí? Pueden ser mayor o igual, menor o igual, mayor, menor o iguales. ¿Sí? Una aclaración. Bien, en este caso, nos dice, el remedio A cuesta 40 pesos y tiene ciertos ingredientes, ¿sí? Está compuesto por corticoides y antibióticos. Y ahí tenemos las cantidades que se destinan, ¿no? Para cada uno. El remedio B cuesta 20 pesos. Bueno, importante acá. ¿Cómo se extraen los datos del enunciado? En general, cuando ustedes les hablan de plata, ¿sí? Están haciendo referencia. Vamos a ponerlo con color. ¿A qué cosa? ¿A qué les suena? Siempre que hablen de plata, están haciendo referencia a la función objetivo. ¿Sí? A la función Z. ¿Sí? Fíjense. Uno cuando va a un mercado, ¿qué tipo de operaciones puede hacer? Puede comprar o vender. A ver, entonces, si bien acá me tira el dato de cuál es la combinación de menor costo, de ahí desprendo que Sofía habría sacado la conclusión de que se trata de minimizar. Pero si no, como no damos cuenta que es un problema de minimizar, el remedio A cuesta 40 pesos. Bueno, es alguien que lo está produciendo. ¿Estamos de acuerdo? Alguien que produce o alguien que va a comprar está ante un costo, ¿sí? Y uno, ¿qué quiere hacer con los costos? ¿Quiere gastar todo lo posible o lo menos posible? ¿Quiere gastar lo menos posible, sí? Entonces, cuando estamos ante una operación que estamos haciendo referencia a un costo, en general se va a tratar de un problema de minimización de costo. Distinto es cuando un productor quiere vender ciertas cosas, o, sí, o que vende, digamos, estamos ante un problema de maximización, ¿sí? El vendedor, ¿qué quiere? Maximizar sus ingresos, ¿sí? Entonces, en esos casos vamos a estar ante un problema de maximización y cuando quiere ir a comprar insumos vamos a estar ante un caso de costos. Más o menos general como para que quede la idea, ¿sí? Pero tranquilamente acá la pregunta podría ser cuál es la combinación óptima, ¿sí? Porque tanto un máximo como un mínimo son óptimos, dependiendo de la función objetivo, lo que me pida. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, cuando estamos ante un problema que nos dice costo, ¿sí? Está haciendo referencia a algo, un problema de minimización. Bueno, dicho eso, vamos a analizar un poco más. Entonces dijimos que todo lo que tenga precio va a estar haciendo referencia a la función objetivo, ¿sí? Ahí ya tenemos datos. El remedio B cuesta 20 pesos si tiene un gramo de corticoide y dos gramos de antibióticos. Si quieren ingerir por lo menos, bueno, atención acá. Por lo menos, ahí me está dando el tipo de restricción con la que tengo de trabajar. Por lo menos, como mínimo, de ahí en adelante. ¿De qué tipo de restricción estamos hablando? Del tipo mayor o igual. ¿Se entiende? Y dice 210 y 300 gramos de antibióticos con un máximo de 60 remedios de A. Con un máximo, es decir, como máximo hasta ahí, no más que eso, ¿sí? Entiendan el como mínimo, a lo sumo, como máximo, ¿sí? Como información para analizar qué tipo de restricción me está planteando el ejercicio, ¿sí? Bueno, más preámbulos. Vamos a ir armando los datos que tenemos. Entonces, dijimos que por un lado, la función objetivo va a ser 40A más 30B, ¿sí? Puede ser Y, puede ser X, lo que ustedes quieran, de acuerdo como asignen a las variables, ¿sí? Bien, tenemos la función objetivo. ¿Y qué me está diciendo? Que es un problema de minimizar. Entonces, vamos a aclararlo acá, que estamos minimizando. Bien, vamos a armar una tablita o si alguno quiere ir directo a las restricciones, no hay problema. Pero estamos trabajando con dos tipos de insumos, si quieren verlo así. Por un lado, corticoides y antibióticos. Si, entonces vamos a hablar de eso. Vamos a tener por un lado el producto A, el producto B, que son remedios en este caso, los corticoides y los antibióticos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? El producto A tiene 3 gramos de corticoides, ¿sí? Estamos haciendo referencia. En esta fila de los corticoides, que consume, ¿cuánto utiliza para el remedio A? Eh, que les decía, 3. Y 3 gramos de antibióticos. ¿Quién? El remedio A. Por lo tanto, 3. Dice, el remedio B cuesta tanto y tiene 1 gramo de corticoides, ¿sí? Y 2 gramos de antibióticos. Se quiere ingerir por lo menos, eso es lo que les había aclarado hoy, por lo menos 210 gramos de corticoides y también por lo menos 300 gramos de antibióticos. Bueno, fíjense, ¿qué tenemos ahí? Restricciones de este tipo. Por lo menos, de ahí en adelante. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos dos restricciones. Vamos a armarlo. Tenemos 3A más B mayor o igual a 210. 3A más 2B mayor o igual a 300. Eh, 20. ¿Qué puse? Ah, sí, perdón. Creo que quedó del ejemplo anterior. Gracias, chicos. Si es 20 el precio del remedio. Ustedes si encuentran algún error matemático, avísenme, así no arrastramos error. ¿Estamos ahí? Y creo que eso es lo que me comentaban de la función objetivo. Cuesta 40 para A y 20 para B. Bien. Nos dice, con un máximo de 60 remedios para A. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Otra restricción. Estamos haciendo referencia a A como máximo 60. Por lo tanto, menor o igual a 60. La otra restricción es la última. Y un máximo de 180 remedios de B. Bueno, tenemos que B es una restricción. Es una restricción del tipo menor o igual a 180. Y acá tenemos las restricciones a la que está sujeta el problema lineal. ¿Dudas hasta ahí cómo armamos las restricciones? Sé que hay un poquito de ley, pero bueno. Mientras avanzo, me comentan si quedaron dudas. Bien, como estamos con el método gráfico, ¿sí? Vamos, a ver, voy a correr un poquito esto. Lo más sencillo para estos casos, que se los aconsejan, es armar la misma... Vamos a transformar esta inequación en una ecuación del tipo en su forma segmentaria, ¿sí? Por lo tanto, vamos a trabajar 3A más B igual a 210. Vamos a trabajar en su forma segmentaria. ¿Sí? Y llegamos a qué cosa? Que esto nos queda A sobre 70 más B sobre 210. Igual a qué, igual a 1. Y ahí ya tenemos los puntos de corte. Con esto podemos ir a graficar directamente. Más sencillo. Vamos con la segunda restricción. Vamos a decir que esto es la restricción 1 o la recta 1 en el gráfico. Vamos con la segunda. Misma lógica. Sobre 300 más 2B sobre 300, ¿sí? Igual a 300 sobre 300. ¿Sí? Si tienen dudas con la segmentaria, por favor comenten. Esto, ¿cómo quedaría? Quedaría un punto de corte para A en 100 y un punto de corte para B en 150. Esto es igual a 1. Siempre queda igual a 1 en la restricción. Para este caso, vamos a decir que es la restricción 2 o la recta 2. ¿Sí? Bien. Acá. Estas se pueden graficar directamente. ¿Sí? Así que vamos a armar el gráfico. ¿Sí? Voy a armar el gráfico más o menos a escala. ¿Sí? Ustedes que por ahí tienen el cuadriculado o están con más tiempo quizá para armarlo tranquilo. Bueno, les va a quedar mejor la escala. ¿Sí? Vamos a hacerlo más o menos por ahí. Vamos a ir de, a ver, vamos a hacer 50. ¿Tenemos algo más grande? No, está bien. 50, 100, 150, 200. Vamos a alargar esto un poquito. No, porque el tema de programación lineal tenés que trabajarlo, Belén, nos pide trabajarlo por los dos métodos que se ven en clase. ¿Sí? El método gráfico y el método simple. Puede existir otras formas de resolverlo, pero en general lo que se pide es esto. ¿Sí? Bueno, vamos con esto. 200. Bueno, ahí vemos el máximo que tiene este. Voy a bajar un poquito. Un segundito. Un segundito, ¿eh? Ya estamos. Ahí va. 50, 100, 150, 200. ¿Algo importante para armar el gráfico? Bueno, fíjense cuáles son los máximos que tienen en cada variable. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes por ahí arrancan con un gráfico, arrancan, por ejemplo, quizás con esta recta, ¿no? Y se armaron un máximo de 110 y un máximo de 160 para B. Tenía el eje de la C, si quieren verlo así. Y después cuando tienen que graficar esta recta, tienen que andar emparchando el gráfico, ¿sí? Por lo tanto, tomen los máximos que toman cada valor, ¿sí? Lo máximo que va a tomar el eje de I, que sería B en este caso, es 210. Y el máximo que va a tomar A va a ser 100, ¿sí? Siempre mirando en conjunto todas las restricciones. Nada, un detalle como para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bien. Vamos con la primera restricción. Nos dice 70 para A, 210 para B. Bueno, dijimos que esto es A y esto va a ser B. Hay que ver más o menos a escala, ¿sí? Bueno. Dijimos, si acá tenemos 100, 75 más o menos por acá. Acá tenemos 200, vamos a suponer que esto es 210. Vamos a trazar la recta. Y nos quedaría más o menos de la siguiente manera. Ahí vamos a tener lo que es restricción 1. Vamos a hacer con otro color la restricción 2. Vamos a agarrar y decir, la restricción 2 la voy a marcar con este color. La restricción 3 la voy a marcar con este color. Y la restricción 4 la voy a marcar con este color. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a primero trazar las rectas. La segunda restricción, que va a ir en color rojo, me dice 100 para A, 150 para B. ¿Sí? Vamos a trazar esa recta. Y me queda de esta manera. Esa es la restricción 2. Si quieren, vamos a anotar. Esto es restricción 2. Vamos con la tercera, que está en color verde, 60. Bueno, si acá tenemos 70 y acá 50, más o menos va a estar por acá. ¿Sí? 60 para A. Por lo tanto, vamos a ver si me da ahí. Ahí tenemos la restricción 3, si quieren verlo así. Y me dice 180 para B. Bueno, mismo. Acá tenemos 150. Acá 200 más o menos. Un poquito más. Por ahí estará B. Trazamos la restricción 4. Bueno, y acá es importante, depende de cómo se lo hayan explicado sus profesores. ¿Sí? Vamos a utilizar el criterio de la siguiente manera. Vamos a pintar toda la región o zona que no me sirve para el análisis. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera restricción, que sería esta, ¿no? 3A más B mayor o igual a 210. Vamos a elegir siempre para ver qué tipo de región, qué región me sirve o no, elegimos un punto externo a la recta. ¿Por qué tiene que ser externo a la recta? Porque si yo elijo el mismo, un punto que toca la recta, no me está definiendo zona. Estoy imparcial. ¿Sí? Me es indistinto. Era el caso de combinación lineal que veíamos antes, ¿sí? Por lo tanto, vamos a elegir un punto por abajo o por arriba. Para hacer más sencillas las cuentas, vamos a elegir el 00. Siempre tienen que elegir un punto externo a la recta. ¿A qué me refiero con esto? El 00 no lo podrían elegir si existiera una recta acá. Está tocando el origen, ¿sí? Vamos con el 00 para la restricción 1. Bueno. 3 por 0 más 0. 0, 0, 0 es mayor que 210. No, eso es falso. Por lo tanto, si vamos a tachar la región que no me sirve, el 00, ¿dónde estaba? Estaba por abajo de la recta. Por lo tanto, esta es la región que no me interesa analizar. Vamos con la segunda restricción. Misma lógica. Olvídense las otras rectas. Visualicen la restricción que está en color rojo. Y digo, ¿el 00 toca la recta? No. ¿Puede ser un posible punto candidato para analizar la región o no? Sí. Bueno, vamos con el 0. 3 por 0, 0. Más 2 por 0, 0. 0 más 0, 0. 0. ¿Es mayor que 300? No. Eso es falso. Por lo tanto, ese punto a dónde pertenecía. Abajo de la recta. Por lo tanto, esta es la región que no me interesa analizar. ¿Por qué elegís el 00? ¿Puedo elegir el 10, 10? Sí, elegí el 10, 10. Cualquier punto que esté por debajo y vas a llegar a la misma conclusión que te dio el 0, el origen, ¿sí? Porque el 0 estaba por abajo. Entonces, cualquier punto que esté por abajo de esa recta vas a obtener la misma conclusión, ¿sí? Bien. Acá, tercera restricción, la que está en color verde. Me dice los A menores iguales a 60. Esa es la región que a mí me sirve, ¿sí? Por lo tanto, acá voy a definir, siempre recuerdo el criterio, vamos a tachar lo que no me sirve. Por lo tanto, esta es la región que no me sirve. Los mayores a 60, no. ¿Por qué? Porque decía como máximo 60. Por lo tanto, lo igual o menor está a izquierda. Misma lógica para la restricción 4. Menores iguales a 180, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, ahí construimos. ¿Dónde puede estar el posible óptimo? No, el posible no. ¿Dónde está el óptimo para el caso de minimizar? ¿Sí? Y hago una aclaración. Si ustedes les dan un ejercicio con el planteo ya hecho, no se guíen tanto por las restricciones, ¿sí? Que sean del tipo mayor o igual o del tipo menor o igual, no me indica nada si estoy ante un problema de maximización o minimización. Eso va a venir dado por la función objetivo o por los datos que se extraigan del enunciado, ¿sí? No se queden con esa idea de que si es mayor o menor, estoy ante un caso de maximización o de minimización, ¿sí? Bueno, aclarado eso. Ah, otra cosa. En general, en la guía suelen aparecer los problemas de maximización encerrado en un polígono. ¿Sí? Supongamos que esto es un caso de maximización. Y un caso de minimización en general viene dado por un polígono, no sé si está bien dicho polígono, pero abierto, ¿sí? Esto sería un caso de minimización. Fíjense que por el gráfico tampoco van a saber si es maximización o minimización. Fíjense este caso que es minimización y quedó un área encerrada, ¿sí? Pero en general, la guía viene en dado de esta manera, como para complementar lo que venimos viendo. Bueno, vamos a trabajar el siguiente orden. Vamos a agarrar y vamos a decir punto A, punto B, este sería el punto C y el punto D. Si tienen dudas o voy muy rápido, por favor, comenten, ¿sí? Mientras avanzamos. Bueno, el punto A, ¿qué coordenadas tiene? Si estuviera perfectamente realizado el gráfico a escala y tenemos cuánto vale cada región de ese gráfico, lo podemos sacar de 1 a ese dato. Si no, lo que tenemos que hacer es ver qué restricciones intervienen en ese punto, ¿sí? Para el caso del punto A, ¿qué restricciones intervienen? La recta negra. La recta negra, en este caso, era la restricción 1, ¿sí? Por lo tanto, el punto A es la intersección entre la recta 1 y la recta 4. Bueno, ¿cómo hice para tachar la restricción roja? Bien, la restricción roja estamos haciendo a la segunda restricción, Gonzalo. ¿Qué digo yo? Olvídate de las otras 3 restricciones y visualizá la roja. ¿Estamos de acuerdo? Visualizá la roja. Elegí un punto externo a la recta. Bien, un punto externo a la recta puede ser por acá, por acá, por acá, por acá, donde vos quieras, ¿sí? Para hacer más sencillos los cálculos, yo elegí el 0, 0. ¿Se entiende? Entonces, primer paso, elegir un punto externo a la recta. Elegí el 0, 0. Bien, elijo, una vez definido ese criterio, digo, voy y lo reemplazo en la función, en la restricción. Y digo, si el punto es el 0, 0, esto es para A y esto es para B. ¿Sí? Entonces, va a ser, A, ¿cuánto va a valer acá? Acá va a valer 0 y B va a valer 0. ¿Sí? Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, 3 por 0 más 2 por 0, 0 más 0 es 0. Y ahora yo te digo, 0, que es lo que me dio esta restricción al reemplazar ese punto, ¿no? ¿Es mayor o igual a 300? No, eso es falso. ¿Sí? No es ni mayor ni igual. Por lo tanto, el criterio que habíamos definido es que cuando la restricción, digamos, quede falsa o que no cumple, ese punto, dependiendo de la región que pertenezca, esa región es la que no me sirve. Por eso, taché para acá abajo. No sé si se entendió ahí, Gonzalo, o cualquier cosa, volví a consultar. ¿Sí? Siempre el criterio para este caso, por eso decía, los profes pueden hacerlo de otra manera, pero el criterio que voy a utilizar es tachar la región que no me sirve. Si en este caso el 0 estaba abajo, no cumplió la restricción, por lo tanto, no me sirve. Genial. Bueno. Bien. Vamos a armar los puntos. Tenemos el Z, el ZA, el punto, uy, a ver, el ZA, el ZB, el ZC y ahora buscamos un lugar para el ZD. ¿Sí? ¿Cuáles son las coordenadas del punto B? Perdón, del punto A, el B, el C y el D. Bueno. Si lo tuviéramos a escala, saldría de una. Pero acá lo que podemos decir es, mirá, el punto A está entre el cruce de la recta negra. La recta negra era la primera restricción. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a decir que es la intersección entre la recta 1 y la de color azul, que sería la restricción 4. ¿Por qué digo que A y B serían 0 a Derli? Sí, mirá. Con respecto, supongo, al criterio de pintar la zona. Yo digo el 0, 0 porque elegí ese punto. Podría haber elegido este. Podría haber elegido este de acá o este de acá. ¿Sí? Si vos, suponete, elegís el 10, 10. ¿Sí? La coordenada 10 para X y 10 para A. Perdón, 10 para A y 10 para B. Reemplazás acá en la segunda restricción, porque estamos trabajando sobre esa. Y decimos, 3 por 10, ¿por qué A es 10? Porque yo elegí el punto 10, 10. ¿Sí? La coordenada 10, 10. 3 por 10 más 2 por 10. Eso no va a ser mayor o igual a 300. ¿Sí? Es la misma conclusión que el 0. ¿Por qué es la misma conclusión? Porque también está por debajo de la recta. ¿Sí? Por lo tanto, al no cumplirse esa restricción, tacho esa zona. ¿Y por qué A y B es 0? Es justamente porque elegí ese punto. Claro. ¿Puedo interrumpirte un segundo? Sí, usted. Ah, bueno, Nahuel. ¿Por qué las personas, la gente, cuando resuelve este tipo de ejercicio, elige el 0, 0? ¿Por qué es el más fácil de reemplazar? Siempre que yo pueda, reemplazo por el 0, 0. Siempre que pueda. ¿Por qué? Porque ya lo aclaró, Nahuel. Si hay alguna recta que pasa por el punto 0, 0, entonces no la podemos elegir. ¿Estamos? No, pero si en este caso no hay ninguna recta que sea el 0, 0. Entonces, el punto más fácil para elegir es el punto S, el 0, 0. Pero, segundo, otra cosa que ya lo dijo Nahuel, excelente, Nahuel, hay gente que tacha lo que no corresponde. Y a otra gente, por ejemplo, a mí, cuando yo tomé esta clase, me acuerdo que mi profesor tachaba lo que sí correspondía. Él está haciendo un método, pero sé que hay otros profesores que toman otro método. Pero tachan lo que sí corresponde. Pero es lo mismo, el resultado tiene que ser lo mismo. Así que, bueno, perdóname, Nahuel, no me gusta interrumpir, pero quería hacer... Está perfecto. Bien, otras aclaraciones acá. Reemplazar, claro, vos elegís un punto, siempre que sea externo a la recta, y ahora te respondo, Cami, por qué es eso. Elegimos un punto externo a la recta, ya sea por abajo o por arriba. Y si yo definí que el punto es 0, 0, entonces la primera coordenada, la primera componente es 0, porque es A. Entonces, A es 0. B es 0, porque es el punto 0, 0. ¿Entiende eso? Bien, Cami, ¿ya había aclarado por qué se elige un punto externo? No, pero externo en el sentido que no está tocando la recta. No sé si me explico. Que no está sobre la recta. Porque, ¿qué pasaría? Un punto que está tocando la recta no me termina de definir si estoy cumpliendo o no la restricción. En realidad se va a cumplir la restricción. Y no me define si la zona de arriba o la región de abajo es la que me sirve. ¿Se entiende? Entonces, por eso elegimos un punto externo a la recta. Es decir, uno que no esté sobre la recta. ¿Sí? Esto sería sobre la recta. Externo a la recta puede ser por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Se entiende eso? Sale de ahí la lógica. Es para analizar, porque estoy ante una restricción del mayor, igual o menor, igual. ¿Sí? Si vos elegís un punto que toca la recta, te va a dar el mismo resultado que tiene el término independiente. ¿Sí? Bien. Vamos con el punto B. Bueno, el punto B sale directo. ¿Por qué? Porque tenemos en cuánto corta la restricción 3 y en cuánto corta la restricción 4. La restricción 3 habíamos dicho 60 y 180 para B. Por lo tanto, las coordenadas del punto B van a ser 60 para A, 180 para B. Para ZC, el punto C. Bueno, podemos inferir directamente que es 60. ¿Por qué? Porque, fíjense, está sobre la recta verde, que es la tercera que habíamos dicho que era 60. Bueno, fíjense, el ZC va a costar sacar la coordenada para la componente Y. ¿Cómo la saco? Bueno, fíjate, sencillo. Estás, ese punto está siendo cortado por la restricción 4 y la restricción 2. Entonces, digo, la restricción 4 me dice 180 para B. Entonces, me vengo acá con este numerito, reemplazo, ¿sí? A ver. No, perdón. A, 60. Reemplazo en A, ¿sí? Y hago 3 por 60, ¿sí? Y hago sus respectivos despejes y llego a que B es 60, ¿sí? Si lo querés ver de otra manera, porque puede que esté más complicado en otros casos, decís, ¿el ZC está siendo intervenido? ¿Por qué rectas? 3 por la recta 2, dijimos, y la recta 3. Si te es más cómodo, en vez de hacer esos despejes reemplazando, puedes hacer Gauss-Jordan. Agarrás y copiás los coeficientes de las restricciones. Agarrás y decís, la restricción 2 tiene la siguiente forma. Voy a tener 3, 2 y 300. La restricción 3 tiene 1, 0, 60, ¿sí? Y acá trabajás Gauss-Jordan y vas a llegar al punto 60, 60, ¿sí? Acá elegís este, si querés, como este primer pivot y despejás y llegás a eso. No sé si quedan dudas con eso. Bueno, el punto D, el punto D es lo mismo, ¿sí? Vamos a estar ante las restricciones. Luciana, ¿por qué el ZC 60? Bueno, vamos a hacerlo. Sí, estamos bien de tiempo, vamos a plantearlo. ¿Queda claro por qué el punto C, E, decimos que interviene la recta 3 y la recta 2? ¿Eso queda? ¿Dudas? Si quedan dudas, comentan. Mientras vamos a hacer Gauss-Jordan. ¿Gauss-Jordan con qué? Con las restricciones que tenemos que intervienen en ese punto. Copiamos los coeficientes, armamos el sistemita y llegamos a esto. Vamos a pivotear. Nos queda 0, 1, 0, 60. ¿Sí? Y acá nos queda 2. ¿Sí? Y acá tenemos 300 menos 180. Y divido el pivot, que eso lo vamos a ver después. Nos quedaría 120. ¿Sí? Ya utilizé un primer pivot, utilizamos otro. Nos queda 1. Pivot canónico que ya consiguió, lo vuelvo a copiar. ¿Sí? Bien, divido la fila del pivot por el pivot y así mismo también. Por lo tanto, 60, 60. No sé si ahí, Luciana, quedó clara la respuesta. Acordate que acá, esta columna responde A y esta columna responde a B. Por lo tanto, me fijo el canónico y donde está el 1, en su ampliada me dice su respectiva coordenada. Para este caso va a dar igual, ¿sí? Pero así se extraen las coordenadas. Fíjate que para B, me voy a su canónico, digo, ¿dónde está el 1? Está acá. En la ampliada, ¿qué me dice? 60. Por lo tanto, 60, 60. Misma lógica. Si quedan dudas, por favor, me lo aclaran. El punto D tienen que llegar a la siguiente coordenada. 40 y 90, ¿sí? Bien. Bueno, dijimos que el A, ¿qué punto era? Ah, lo tenemos que calcular. Yo ya lo tengo, se los paso. Y es 180. Si quedan dudas, por favor, comenten. Pero tienen que llegar a esos resultados, ¿sí? Yo de entrada había dicho que para el punto C, la coordenada de A era 60, porque fíjate que está perteneciendo a esta recta. Y esta recta sabemos que la restricción 3 está en 60. Ya lo teníamos de dato, ¿sí? Si no, go Jordan y llegás a lo mismo. Bien. ¿Ya está el ejercicio o no? ¿Qué nos pide? Tenemos distintos puntos. Tenemos que ver cuál es el óptimo. ¿El óptimo para qué? ¿Para maximizar o minimizar? Bueno, en la función objetivo me pedía minimizar, ¿sí? ¿Qué minimizamos? Bueno, vamos a ver la función objetivo. Tenemos Z igual a 40A más 20B. Y esto era para minimizar, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? ¿Cuál es el mínimo? Bueno, vamos a analizarlo. Bueno, reemplazamos cada coordenada en la función objetivo y digo, para el punto A, ¿cuánto me da? Bueno, me va a dar 4.000. Perfecto. ¿Y de dónde salen esos 4.000? De reemplazar 40 por 10 más 20 por B. ¿Qué cuánto vale B? 180. Recuerden que acá las coordenadas vienen dadas de la siguiente manera, A y B, ¿sí? Rafaela, 15 y 180. El primero, el punto A, ahora lo vemos. Ahora lo hacemos por Gordon y vemos en qué puedes haber errado algún cálculo quizás, pero está chequeado. Con la misma lógica, para el punto B, reemplazo en la función objetivo y digo 40 por 60 más 20 por 180. ¿A cuánto llego? A 6.000. Misma lógica para el punto C y el D y obtenemos 3.600 y 3.400. Perfecto. Bueno, me voy a decir, bueno, este es mi óptimo, porque con este maximizo. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Pero qué pedía la ejercicio? Minimizar. ¿Cuál es el mínimo entre los 4 puntos? Este. Por lo tanto, mi mínimo, el que minimiza mis costos es la combinación de 40 y 90. Yo tendría que producir 40 unidades del producto A y 90 unidades del remedio B, que era en este caso. Ahí lo vemos, Rafa. ¿Se entendió esto? Vamos a el punto D, ¿con qué interviene? Con restricción 1 y restricción 2. Bueno, vamos a copiar eso. Voy a pasar a otra hojita, pero si quedan dudas, me comenten. Este es el mínimo. ¿Sí? El ejercicio terminó ahí. Ya está. Pero vamos a ver esa partecita que quedó dudas de cómo es el cálculo para llegar a esas coordenadas. Bien. Si voy muy rápido, por favor, me avisa. Bueno, acá tenemos estas dos restricciones. Habíamos dicho restricción 1 y restricción 2, si mal no recuerdo que eran estas. Si no, por favor, me corrijan. Vamos a trabajar con los coeficientes. Simplemente armamos directo el plantero de Gauss-Jordan y vamos a tener 3, 1, 3, 2, 210 y 300. ¿Sí? Vamos a elegir este como pivot. ¿Sí? Y tenemos al pivot lo divido por sí mismo, su columna completa con ceros, a su fila la divido por el pivot. Por lo tanto, siempre que tengan la posibilidad, elijan el pivot 1 para evitarse la división. Siempre recuerden que es el producto de la diagonal menos la contra diagonal dividido el pivot. Nunca se olviden de dividir el pivot. ¿Sí? Tenemos 210. Bueno. Y acá tenemos 3 menos 6. y nos queda menos 3. Acá tenemos 300 menos 210 por 2. Esto nos queda menos 120. Siguiente pivot. La única opción que nos queda. Recuerden que una vez que utilicen pivot, no puedo volver a utilizar ni su fila ni su columna. O sea, el único que consigo copio y pego lo quieren calcular de vuelta con este nuevo pivot, van a llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Copiame la restricción. A ver qué dice. ¿Qué punto había dicho? A ver. ¿Estoy haciendo bien la restricción? ZA. Ah, no. Perdón. Estoy haciendo el otro punto. Vos me habías pedido la. Te pido disculpas. Pero es la misma lógica, ¿eh? El punto A interviene la restricción 1 y la restricción 3. Ahí estoy con vos. Restricción 1 y restricción 3. Bueno, dejamos inconcluso este gaucho. Vamos con el otro. Para el ZA, perdón. Sería restricción 1 más B, 210. Y restricción 4, que sería B, menor o igual, 180. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, si querés, no hace falta ni hacer caucho Jordan. Reemplazás directo. Decís que 3A más B, ¿cuánto es B? 180, igual a qué? A 210. Tenemos 3A igual a 210 menos 180. 3A. Acá tenemos 30. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que A es igual a 10. Tenemos el dato que B era 180. Por lo tanto, el ZA, llegamos a la conclusión, 10, 180. Que había preguntado Rafaela. Si quedó dudas, por favor, me dice. Yo estaba haciendo el otro, pero es la misma conclusión. ¿Sí? ¿Puedes reemplazar directo o sea gaucho Jordan? Ahí va. Genial. Bueno, si no quedan dudas, vamos con el punto 3. ¿Sí? A ver, punto 3. Bien, acá. De acá vamos a hacer un poquito de teoría para que quede un poquito claro. Decir si el siguiente conjunto de vectores conforman una base de R4. ¿Sí? De lo contrario, hallar el subespacio generado, dar una base y su dimensión. Bueno, sin hacer ningún cálculo. ¿Esto podría llegar a ser base? Los leo. ¿Algún comentario puede llegar a ser base? ¿En qué casos podemos decir que estamos ante un conjunto de vectores que conforman una base de dimensión N, es decir, del mismo espacio? No sé si hay comentarios. Bueno, en principio para que sea base, tiene que ser un sistema generador. ¿Sí? Y a su vez, linealmente independiente. ¿Sí? Se tienen que dar esas dos condiciones. ¿Sí? Entonces, yo acá, ahora les voy a hacer un cuadrito como para ayuda a memoria que les quede. Bien, Luciana, no, no puede. Vamos a ver por qué. En principio, para que sea base, tenemos que tener, para empezar, la misma cantidad de vectores con el espacio que estamos trabajando. Fíjense, acá estamos en R4. ¿Cuántos vectores nos está dando el ejercicio? 3. Nos está faltando vectores. Por lo tanto, el rango máximo que puede llegar a coincidir esto es rango 3. Rango 4 no hay chance. ¿Se entiende eso? Entonces, ahí ya no estoy llegando al principio de que sea un sistema generador y linealmente independiente. ¿Sí? Porque puede que sea linealmente independiente, pero voy a tener una línea de ceros. Ahora voy a eso, así queda un poco más claro. Bien. Sí, ven, porque hay 3 vectores. Déjenme hacerle un resumen para que quede claro. Para que lo puedan leer directo, ¿sí? En general, ejercicio parcial, verificar si es base y es base, bueno, ahí no me estás demostrando nada, ¿sí? En general, siempre van a ser, en principio, ejercicios para hallar un subespacio, ¿sí? Bueno, entonces tenemos sistema generador. Y recuerden, ¿qué tipo de sistemas conocemos? Los sistemas compatibles y los incompatibles. Para este caso puntual de unidad 4, solamente vamos a trabajar con los compatibles. Dentro de los compatibles teníamos el compatible determinado y el compatible indeterminado. ¿Cuáles eran sus diferencias? Única solución e infinitas soluciones, ¿sí? Pero a su vez, en no generador, también tenemos los dos sistemas, ¿sí? Sistema compatible determinado e indeterminado. Bueno, perfecto. Entonces, que a mí me dé compatible determinado, ya no sé si es generador o no generador. ¿Qué me lo va a definir? Bueno, fíjense, muy sencillo. Si yo estoy ante un compatible determinado, sin línea de ceros, estoy ante un caso, con líneas de ceros. Línea de ceros, sin línea de ceros. No, está bien. A ver, denme un segundito. ¿Quieres buscar algo? Segundito, ¿eh? A ver cómo viene todo por acá. Segundito, por favor. Esto es, en ambos casos, sin, sin, acá es con, perdón. Con, con, línea de ceros, línea de ceros, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a ser un sistema de generadores cuando no tenga línea de ceros. Ahora vamos a ver a qué hago referencia con línea de ceros. Si el sistema generador es un compatible determinado, por ende, linealmente independiente, es el único caso en el que voy a estar en lo que se conoce como base. Cuando yo estoy con un determinado o un indeterminado que no es sistema generador, va a tener una línea de ceros. Y en ambos casos, yo la conclusión que voy a llegar es que estoy ante un subespacio. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que la dimensión va a ser menor al espacio vectorial del que partí. ¿Sí? En estos casos, donde yo tengo un, un vector, cantidad de vectores menores a la dimensión con la que estoy trabajando, ya base no va a ser. Porque puede que sea compatible determinado, pero en este caso puntual, voy a terminar teniendo línea de ceros. Y al tener línea de ceros, ya no va a ser base. ¿Sí? Va a ser un subespacio. Vamos a trabajarlo. No se confundan. Hay dos tipos de base. Tenemos la base del espacio vectorial y la base del subespacio vectorial. ¿Sí? No se confundan con eso. Bien. Vamos a trabajar los vectores. Por medio de, a través de combinación lineal, haciendo la distribución de los respectivos escalares, ¿Sí? Vamos a llegar a un sistema. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? Que después de practicar y practicar, la conclusión es la siguiente. Para armar el sistema, lo que tenemos que, lo que tenemos expresado en forma de vector, lo podemos expresar para armar el gaucho orden en forma de columna. Vamos a ir un poquito más directo en eso y si quedan dudas, me consultan. Entonces, vamos a tener 1, 3, a ver qué más dice, 1, 6, 0, 2, 0, 4, menos 1, 0, menos 1, 0. Bien. Acá, uno podría agarrar y decir, voy a plantear primero el vector nulo. ¿Para qué? Para ver la linealidad. En estos casos, la linealidad a mí no me va a indicar mucho porque yo ya sé que esto no es base. Porque me está faltando un cuarto vector, ¿sí? Entonces, directamente vamos a trabajar con el genérico. Vamos a decir, x, y, z y w, si quieren, como cuarta componente. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar eso. ¿Sí? Bien, vamos a hacer gaucho orden acá. Si quedan dudas de por qué planteé directamente los vectores con forma de columna, me escriben, ¿sí? Si no, vamos directo a eso. Elegimos este pivot. Gaucho orden, a esta altura ya, más o menos, está definido. 1, 0, 0, 0, menos 1, ¿sí? Y acá vamos a tener 1 por 2, menos 3. Bueno, fíjense, acá la contraagonal siempre va a estar siendo multiplicada por 0. Por lo tanto, se van a mantener los mismos valores. Eso se van a ir dando cuenta con la práctica, ¿sí? Porque la contraagonal siempre va a ser nula. Y fíjense que siempre es el pivot por su diagonal y después terminan dividiendo por el pivot. Así que va a quedar los mismos números, ¿sí? Para estos casos vamos a tener 3, de donde sale 1 por 0, menos, menos, no se olviden de la contraagonal, 3. 0, fíjense, menos 1 más 1, 0. Y acá vamos a tener 6 positivos. Bien, vamos a trabajar la ampliada. Nos queda x, nos queda y menos 3x, que estoy haciendo el producto de esta diagonal, menos esta contraagonal. Vamos a trabajar el siguiente término, va a ser z menos x. Si tienen dudas, por favor comenten. Bien, el último va a ser 1 por W, menos 6 por x. Entonces va a ser W, menos 6x. Bien, siguiente pivot. Yo en lo particular elegí este. Pueden elegir el que quieran. Van a llegar a la misma conclusión. De vuelta, misma lógica, canónico que consigo, copy y pego. Fíjense, esto ya más o menos se está resolviendo. ¿Esto cómo quedaría? 3 dividido 2, esto es 0. Y fíjense, acá tenemos 2 por 6 es 12, menos 4 por 3 también es 12, se anula. Arriba tenemos un 0 en la contraagonal, se mantiene ese menos 1. Bueno, y atención acá. ¿Me interesa calcular este y me interesa calcular este? La verdad que no. Bueno, si quieren lo pueden hacer, no estaría de más. Pero, ¿qué me interesa a mí conceptualmente a la hora de continuar con este ejercicio? Fíjense, yo acá ya no puedo pivotear más. ¿Por qué? Vamos a hacer esta tablita, ¿no? Fila, columna. A ver si los guía. ¿Cuántas filas tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas columnas? 1, 2 y 3. ¿Dónde fue mi primer pivot? Bueno, tu primer pivot fue fila 1, columna 1. ¿Dónde fue tu segundo pivot? Fila 2, columna 2. ¿Qué variantes me quedan? Fila 3, columna 3. O, fila 4, columna 3. Es decir, estas o estas. Pero, ¿cuál es el requisito para que sea un pivot? Tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, yo ya no puedo pivotear más. ¿Me entiende? Entonces, el Gauss-Jordan terminó ahí. ¿Sí? Y fíjense acá. Voy a estar en un determinado o un indeterminado. Eso lo definimos ahora bien. ¿Pero qué estamos teniendo? Líneas de 0. Líneas de 0 es lo que a mí me va a interesar para analizar, para hallar, ¿qué cosa? La condición del subespacio. Podría calcular estos 2 restantes que están acá, pero a fines prácticos no me dan información. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a calcular los que tienen línea de 0. ¿Se entiende eso? Entonces, nos quedaría, bueno, fíjense que va a quedar igual, z menos x. Bien, vamos a trabajar esto. Tendrían que llegar a W menos 2y. ¿Qué cálculo estoy haciendo ahí? Estoy haciendo 2 por W menos 6x menos, la contraagonal, 4 por y menos 3x. No se olviden de dividir por el pivot, que en este caso el pivot era 2. Tendrían que llegar a este resultado, W menos 2y. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan qué habíamos anunciado? Exacto, no es un sistema de generadores. ¿Por qué? Porque no importa si estoy en determinado o indeterminado, estoy teniendo línea de ceros. ¿Sí? De ahí sale el concepto de la línea de ceros. Por lo tanto, si tiene línea de ceros, es no generador. Bien. Una vez que llegamos a eso, decimos, bueno, en un principio yo les había comentado que para unidad 4 trabajamos con los sistemas compatibles. ¿Sí? Por lo tanto, si estamos trabajando con compatibles, si esto de acá va a ser un número o esto de acá va a ser un número, el rango aumenta en la ampliada. Rangos distintos, es decir, de la matriz original con la ampliada, si los rangos son distintos, estoy ante un sistema incompatible. ¿Se acuerdan eso? Unidad 2, unidad 3, creo. Por lo tanto, yo que tengo que forzar a que esto sea igual a cero, porque estoy con sistemas compatibles. ¿Sí? Una vez que yo digo que esto es igual a cero, estoy diciendo que tengo una línea de ceros. Fíjense, acá tenía un cero, acá tenía un cero, acá tenía un cero. Y en la ampliada, completo el último cero. Entonces, como para que quede más claro, de acá vengo con el ejemplo cuando digo compatible determinado o indeterminado con línea de ceros. Sea cual sea el caso, voy a estar ante la condición para hallar el subespacio. Sin línea de ceros y si a su vez es compatible determinado, va a ser base de R, N. Suponete si tenías 3 vectores y te digo que es compatible determinado, por lo tanto, es base. ¿Sí? Si no, no. Cuando vos tenés un exceso o un faltante de vectores, ya no va a ser base. ¿Sí? Si quedan dudas, por favor, me comenten. Bueno, trabajando esto, entonces decimos, este es un caso particular, tenemos una doble línea de ceros. ¿Sí? Por lo tanto, va a tener una doble condición en subespacio. ¿Cuál va a ser la condición? Va a ser la siguiente. Vamos a enunciarla de la siguiente manera. Creo que lo anuncian así en los cursos y en la guía también figura así. Bien, estamos trabajando con X, con Y, con Z y con W. ¿Sí? ¿Pertenecientes a qué? Pertenecientes a R4. Tal que, tal que cosa. Bueno, a que Z menos X es igual a cero y a su vez, ¿qué más? Que W es menos 2 veces Y igual a cero. ¿Se entiende cómo se arma la condición del subespacio? Siempre la condición del subespacio va a venir dada por lo que tenga en la ampliada de la línea de ceros. ¿Se entiende ahí? Bien, si el ejercicio dijera, de lo contrario, hallar el subespacio. Bueno, hallar el subespacio sería esto, usar la condición, ¿no? Ahora me pide, dar una base y su dimensión. Bueno, ¿cómo hallamos una base? Bien, va a haber distintas bases que van a ser equivalentes entre sí. ¿Por qué? Porque uno puede elegir un despeje y otro compañero puede elegir otro. ¿Van a estar mal? No. ¿Por qué? Depende de lo que haya elegido cada uno. ¿Sí? Bien. Yo voy a definir, ¿alguno puede elegir otro camino? Vamos a llegar a la misma conclusión. Yo defino que Z menos X es igual a cero. Y digo que Z es igual a X. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pasando esta variable para acá. Por otro lado, digo que W menos 2Y es igual a cero. Y digo que W es igual a 2 veces Y. Otro compañero que podría haber hecho o podría haber despejado con respecto a Y. Podría haber pasado la W y pasar dividiendo el menos 2 de Y y despeja Y. ¿Sí? Es indistinto. Siempre traten de hacer lo que les quede más práctico para ustedes. ¿Entiende eso? Por lo tanto, vamos a trabajar con estas condiciones. Bueno, vamos a analizar el vector genérico. ¿Cuál es mi vector genérico? X, Y, Z y W. Entonces, yo digo, si mi genérico es X, Y, Z y W, sería un espacio vectorial. Pero no, estamos ante un subespacio. ¿Por qué? Bueno, yo digo, X sigue alguna condición. Ninguna. X sigue siendo independiente. Y sigue alguna condición. Por el momento es libre. ¿Por qué es libre? Por el despeje que elegí. Pero ahora, Z, ¿es Z cuando yo reemplazo la condición? No. Z ahora va a ser X. ¿Sí? Por lo tanto, Z ahora es X. Misma lógica para W. W, ¿es W ahora? No. W va a ser 2Y. ¿Se entiende cómo reemplacé? Yo digo, mero las condiciones que tengo. En este caso, tengo una doble condición. Y digo, ¿qué variable se mantiene y cuál fue modificada? Mirando el genérico. Bueno, X se mantiene, Y también. Pero Z, ahora yo le definí que va a ser X. Y W ahora va a ser 2 veces Y. ¿Se entiende eso? Ahora, una vez que tenemos eso, nos pide hacer una base. Entonces, vamos a hacer el paso inverso, ¿sí? De cuando hacíamos suma de vectores y todas esas cosas. Vamos ahora a desagregar, por un lado, las distintas variables que componen a este vector. No confunda la cantidad de variables con componentes. El vector sigue siendo de 4 componentes, pero ahora con 2 variables. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a agarrar y decir, por acá tenemos las X. Y digo, ¿primer componente tiene una X? Sí. Entonces, completo con X. ¿Segunda componente tiene una X? No. Completo con 0. ¿Tercer componente tiene una X? Sí. Completo con X. Tercer componente, si yo estoy haciendo referencia a X, ¿hay alguna X? X, fíjate que dice 2Y. Si acá dijera 2Y más X y yo estoy trabajando con las X, iría X. Pero estén atentos a esos, ¿sí? Pueden tener más de una variable dentro de una misma componente. En este caso, no estaría sucediendo. Entonces, por lo tanto, acá tengo 0. Más que. Ahora vamos a hacer referencia a las Y. 0 en la primer componente, es decir, no hay ninguna Y en la primer componente. En la segunda hay una Y. Y en la tercera no hay Y, completo con 0. Y en la última tenemos 2Y. Bueno, ¿cómo sabemos si estamos haciendo bien el, por un lado las X, por un lado las Y? Vuelvan al paso anterior. Sumen X más 0, X. 0 más Y, Y. X más 0, X. 0 más 2Y, 2Y. Eso es como que pueden verificar. Siguiente paso, sacar factor común. X. Sacamos factor común. Más Y. Sacamos factor común. Y fíjense, acá ya encontramos la base. ¿Cómo la definimos? De la siguiente manera. Decimos que la base va a ser igual a estos dos vectores. Más 0, 1, 0, 2. Y ahí ya encontramos la base. ¿Qué base? No la base del espacio vectorial, sino la base del subespacio vectorial. También me pedí ayer una dimensión. ¿Cuál va a ser mi dimensión? Va a ser la cantidad de vectores que compongan la base del subespacio vectorial. Por lo tanto, ¿cuántos vectores tiene esta base del subespacio vectorial? Tiene 1, tiene 2. Por lo tanto, la dimensión de mi subespacio va a ser de dimensión 2. ¿Se entendió ahí? ¿Quedaron dudas? A ver, ¿por qué es un subespacio? Si lo quieren pensar así, porque la dimensión es menor al espacio vectorial. No sé si hay dudas. Ángel, no sé si hay alguno ahí. Si no. No, nada todavía. Perfecto. O no me cargaré en el chat, no sé. Pero no, por el momento. No se está entendiendo. Vamos a optar por eso. Sí. Va quedando todo claro. Perfecto. Si podés explicar a Derli, no sé qué parte. Bueno, Franco. A ver, si me especificás la duda, a Derli creo que dice, la despejamos. Todo claro. Perfecto. Bueno, vamos al último punto. Vamos a apurar un poquito. Así van a descansar los chicos también. Y vamos al último punto. Si quedan dudas, comenten. Me dice, che, no entendí el punto 3 de esta parte. Y regresamos. Ah, ¿cómo llegué a X? Bien. Fíjate, Arli. Yo tengo mi vector genérico, ¿no? Y tengo a su vez mis condiciones del subespacio. Eso como primera parte. Una vez que tengo mis condiciones, yo defino cómo las despejo. Y digo que Z va a ser igual a X y para este otro caso, W va a ser igual a 2Y. Una vez definido eso, me paro en mi genérico. Y digo, ¿X sigue alguna condición? No. No sigue ninguna. ¿Y sigue alguna condición? Ninguna. Ahora, ¿Z sigue alguna condición? Sí, es esta. Lo mismo para W. Una vez hecho eso, encuentro esto, ¿no? Fíjate que es algo con 4 componentes, pero con 2 variables. Y yo las tengo que despejar. Por un lado las X y por otro lado las Y, las Y. Entonces, digo, vamos a tirar para un lado las X y por otro lado las Y. Vamos como a desmenuzarlo, si quieres verlo así. Entonces, digo, en la primer componente, y si yo estoy haciendo referencia a X, ¿hay alguna X? Sí, fíjate que sí. Acá hay una X. En la segunda componente, ¿hay alguna X? No. Si no es X, completo con 0. Tercer componente, ¿hay alguna X? Sí. Entonces, pongo tal cual hay una X. Lo mismo para la cuarta componente. ¿Hay alguna X? No, completo con 0. ¿Sí? Misma lógica para Y. Fíjate que en la primer componente, para referencia Y, tengo 0. En la segunda componente hay una Y, la coloco. En la tercera componente no hay Y, por lo tanto, completo con 0. Y última componente, 2i. ¿Se entiende? Después lo que hice fue sacar factor común, a Derli. Espero que haya quedado claro. Si no, me avisás. Sé que hay un poquito de delay, pero me confirmas por chat. Bueno, vamos al último ejercicio. ¿Sí? Está da la siguiente tabla de Simplets. Bueno. A ver acá. Importante. Sé que hay delay. Vayan diciéndome cuál es la base de esta tabla. Cuando me refiero a base, me refiero a cuáles son mis variables básicas. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables básicas para este ejercicio? ¿Sí? Mientras yo voy copiando la tabla, ustedes pueden visualizar el archivo, creo. Pero yo voy trabajando la, ah, no puedo trabajarla de acá directo. Pero mientras voy armando el esqueleto. Sí, por favor, me pueden comentar cuál es la base. O sea, qué variables de todas estas están en mi base. Y así avanzamos. Yo mientras voy armando el... Ahí te dijeron, si no me equivoco, S1, S2 y S3. S1, S2 y S3. Bien. A ver quién gana. A ver si hay regalo para Navidad o no. No. Florencia, no. No. Fíjense. Yo fui malo. Un poco malo, ¿no? En el enunciado, originalmente, estaba la siguiente tabla intermedia. Había puesto, ¿no? Fíjense. Nosotros no sabemos si tenemos la tabla inicial, la tabla intermedia, la tabla óptima, que es la última. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, tenemos que mirar esta parte. Fíjense que en la tabla inicial siempre arrancamos con las variables básicas, con los insumos. Es decir, S1, S2 y S3. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuáles son las variables básicas cuando no tenemos como dato, pero sí tenemos la tabla? Fíjense. ¿Dónde hay canónicos? Tenemos un canónico acá, un canónico acá, y un canónico acá. Fíjense en sus carpetas o en sus resueltos cuando calcular un simplex, que siempre que arrancan con las variables de holgura en la base, fíjense si tienen como contrapartida los canónicos, en ese mismo orden. Siguiendo esa lógica, yo puedo decir que X está en la base. Perfecto. ¿Va a estar acá? ¿Está acá o está acá? No. ¿Dónde está el 1 de su respectivo canónico? Por lo tanto, X está acá. ¿Qué otro canónico tenemos? S1. ¿Dónde está el 1 de S1? En la primera fila. Por lo tanto, S1 responde acá. Misma lógica para S3. ¿Se entiende cómo se lee? ¿Sí? Bien, Francisco había respondido bien. Pero ¿se entiende cómo se traen los datos? Siempre mirando el canónico. En CK puede figurar con otras letras. Es lo mismo. Van a ir las contribuciones de cada variable. Para este caso, 0 para S1. 12 para X. Y 0 para S3. ¿Sí? ¿Quedaron dudas de eso? Por favor, comenten. Vamos a calcular esto. ¿Cómo calculamos el ZJ? Bueno, va a ser la sumatoria de los productos entre la base y cada variable. ¿Sí? Entonces, va a ser 0 por 0 más 12 por 1 más 0 por 0. Así con cada columna. Trabajamos eso y llegamos a la siguiente conclusión. Primero, un segundito. Luciana, ¿qué parte no entendí? Porque hay un poquito de delay. Bueno, te espero la pregunta mientras voy trabajando esto. 12. ¿Por qué 12? 0 por 0 más 12 por 1 más 0 por 0 es 12. Lo mismo acá. Tenemos 0 por 0, 0. 0 más 12 por 1 tercio va a ser 4. 0 por 0, 0. 0 más 4 más 0, 4. Misma lógica acá. Esto va a ser 0. Esto va a ser 4. 0. Mismo. Ahora voy a lo de las bases. Mismo para la disponibilidad. Va a ser el producto entre 0 por 600 más 12 por 400 más 0 por 300. Eso me da 4,800. Bien. Volviendo a la pregunta de Luciana, no entendí cómo supiste lo de las bases. Bueno, ¿cómo sé lo de las bases? Por lo siguiente. Fijate que yo tengo un canónico acá, un canónico acá y un canónico acá. Si son canónicos, significa que están en la base. ¿Quién está en la base? Bueno, este canónico responde x, este canónico responde s1 y este canónico responde s3. Perfecto. Entonces, yo ya sé que x, s1 y s3 están en la base. ¿Pero en qué posición? Bueno, una vez que tengo asegurado que es un canónico, busco la posición del 1 y en esa misma fila pongo la variable. ¿Sí? Por lo tanto, vos fijate, en x el canónico su respectivo 1 está en la fila 2. Por lo tanto, va a ir acá. Misma lógica para ese 1. Va a ir acá porque su 1 está en la primer fila. Lo mismo para ese 3. ¿Se entiende ahí más o menos cómo quedó? Vos fijate que la primer tabla, cuando lo haces un ejercicio desde cero, fíjate por qué las variables básicas van a ser la de holgura y fíjate cómo tienen canónico en la tabla. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular cj menos zj. ¿Qué hacemos? zj menos los coeficientes que tenemos en cj. Entonces, llegamos a la conclusión que esto es 0, porque es 12 menos 12. 9 menos 4, 5, menos 1, 0, menos 4, 0. Ah, ¿se entendiste, Luciana? Perfecto. Bien. Belén. No, hay 3 canónicos. Fíjate porque mi base es de 3. 3 posiciones. Tengo 1 canónico, 2 canónicos, 3 canónicos. Son 3, no 4. Fíjate que esto no es canónico y esto tampoco. Recordar que el canónico es aquel que está compuesto por todos unos y un único 1 y positivo. ¿Sí? Bueno, ahí calculamos esto. Listo. Terminó el ejercicio ahí y vamos a responder las preguntas. No. ¿Es mi tabla óptima? No. ¿Cómo sé cuando estoy ante mi tabla óptima? Cuando en la fila de cj menos zj, ¿sí? Estoy con números negativos y nulos. ¿Tengo negativos? Tengo negativos. ¿Tengo nulos? Tengo nulos. ¿Es mi tabla óptima? No. ¿Por qué? Por este señor. ¿Sí? Tenemos un positivo. Económicamente, ¿qué me implica tener un positivo en un producto? Me está diciendo, este producto hay que producirlo. ¿Por qué? Pero ya estoy ganando 4.800 pesos o 4.800 millones. ¿Cómo quieren verlo? Por lo tanto, Simplex me está diciendo, no, pará. Todavía podés maximizar más. Recuerden que estamos maximizando con Simplex. ¿Sí? Ahora vamos al tema de los criterios, Gonzalo. Belén. Sí, en el caso que nos dé una tabla con 4 filas, si querés verlo así y tenés 4 canónicos, está perfecta tu conclusión. Ahora, criterio de variable que entra y variable que sale. Siempre variable que entra, el mayor de los positivos. Anoten eso si quieren. Variable que entra, el mayor de los positivos. ¿Sí? En este caso, supongamos, ¿no? Que hubiera tenido 5 y 5. Me es indistinto si empezar a producir i o empezar a producir z. Es indistinto. Pero para este caso puntual, tenemos que el único positivo que quedó es este número, que responde a la variable i. ¿Se entiende eso? Gonzalo. Es decir, variable que entra, el mayor de los positivos. Ahora, perfecto. Vamos a calcular lo que se conoce como tita. ¿Cómo se calcula tita? Bueno, una vez que definí la variable que entra, la disponibilidad la divido por el coeficiente que tengo con esa variable y su intersección. ¿Sí? Es decir, por 0. No se puede dividir por 0, por lo tanto, vamos a completar de esta manera. Lo mismo para abajo. ¿Sí? Que tenemos 300, sería dividido 0. No podemos dividir por 0. Por lo tanto, completamos con un guión. Y ahora sí. Fíjense, tenemos 400 dividido la variable que está entrando, que para este caso me indica un tercio. ¿Sí? 400 dividido un tercio, si me falla la matemática, estaría dando 1200. ¿Se entiende eso? Entonces, repasemos los criterios. Variable que entra, el mayor de los positivos de la fila de CJ menos ZJ. Variable que sale, que en este caso va a salir de la base el producto X, es el menor de los positivos del cálculo auxiliar de tita. ¿Sí? Si yo tuviera 1200 acá también, misma lógica que había preguntado. Me es indistinto arrancar por uno o por otro. ¿Sí? Pero siempre, variable que entra, mayor de los positivos. Variable que sale, el menor de los positivos. ¿Sí? ¿Entiende eso? Bueno, ahora perfecto. ¿Cómo defino el pivot? El pivot va a venir definido por la intersección entre la variable que entra y la variable que sale. ¿Qué me hace intersección? Un tercio. ¿Sí? Esa va a ser mi variable que entra a mi base. ¿Dudas hasta ahí? Mientras, seguimos con la tabla porque este va un poquito largo. Bueno, vamos a armar eso. Bueno, sí, vamos a armar eso, déjame un segundito. Entonces, tenemos la base X, Y, Z, S1. Vamos a comprimir un poquito esto porque si no, no va a entrar. Fíjense lo que voy a hacer, chicos. Mientras los leo si quedan dudas del planteo anterior, lo de la tabla con 4 ya está respondido. Fíjense, ahora, ¿qué variable se mantiene en mi base? S1 no le pasó nada. X es la que sale. ¿Y quién entra? Entra Y. Por lo tanto, ahora su posición va a ser, la posición que va a ocupar Y es esa. S3 se mantiene. Fíjense, ¿cuáles son sus contribuciones? Dijimos 12, 9 y 3. 0, 0, 0. Bien. Ya estamos, chicos, ¿eh? Falta un poquito más. Digo, ¿cuáles son las contribuciones? 0 para S1, para Y es 9. Este dato sale de acá, ¿sí? Si no tienen dudas, 0 para S3. ZJ, CJ menos ZJ. Bien. Fíjense, antes de empezar a calcular algo, completen el tip que yo ya les di. Variable que tienen en la base, en la tabla, se representa como un canónico. Fíjense. Intersección de S1 con S1. Acá. Está cruzando esta parte. Entonces, va a ir el 1 de su canónico. Misma lógica. Aparece 3. Tuki, tuki. Por ahí. Ahí va. Y para ahí. Fíjense, ¿dónde se cruzan? Ahí. Donde se cruzan, va el 1 de su canónico. ¿Por qué es el 1 del canónico? Y fíjense, yo ya lo había definido como pivot. Al pivot lo he dividido por sí mismo y me da 1. ¿Entiende la lógica? Y su respectiva columna la completo con ceros. De ahí sale más o menos el trasfondo de por qué tiene un canónico. Bien. Voy a copiar directamente los coeficientes que ya los tengo calculados por acá. Ahí ya les digo. Tendrían que llegar a la siguiente conclusión. 0, 3, 0, 2, 1, 1. Menos 2, 1 y menos 1. Fíjense que la disponibilidad para el producto ahí ya la habían calculado antes. Que lo habían determinado con el cálculo auxiliar de Tita. ¿Sí? Bien. S3 me queda 300. 300 y 600. Vamos a colgar el ZJ. Siempre recuerden que es el producto entre la base y las distintas variables. La sumatoria total me da el ZJ. Por lo tanto, acá vamos a tener 27, 9, 9, 0, 9, 0. Y mi beneficio total ahora asciende a 10, 800. Es decir, la tabla estaba en lo correcto. Sí, Nico, decime mientras yo sigo resolviendo esto. Es decir, había un poco más para apretar y ganar más plata. Vamos a colgar el ZJ menos ZJ. 12 menos 27 me termina dando menos 15. Esto es 0, menos 6, 0, menos 9, 0. Exacto. Exacto. Tengo que dejar de producir X. No me es rentable. Si yo decido producir X, mi beneficio va a ser de 4,800 pesos. Si yo lo dejo de producir y paso a producir el producto Y, mi beneficio asciende a 10,800 pesos. Esa es la conclusión. Hablando en términos económicos, ¿no? Bueno, ¿es mi tabla óptima? Sí. ¿Por qué? Porque está compuesta en la fila SJ menos ZJ por negativos y ceros. Es decir, es el máximo beneficio que puedo obtener. Bueno, vamos a extraer de estos datos la solución óptima. Recuerden que Gauss-Jordan se trabaja en esta región. En toda esta parte, ¿sí? Se pivotea acá. Este era mi pivot. Trabajo esa región. O si quedan dudas de cómo salían esos números. ¿Sí? Entonces, yo digo, déjame un segundito. Mis variables eran X, Y, Z, S1, S2, S3 y Z. Z de mi beneficio, ¿no? De Z, variable Z, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar esto. Y yo digo, mi solución óptima la extraigo del cuadro. Y digo, en disponibilidades, ¿cuánto tengo para ese 1? Me dice que 600. Por lo tanto, 600. Para ese 2 no figura nada. Para ese 3 dice 300. Mi beneficio, habíamos dicho 10,800. ¿De dónde sale el beneficio? De acá. ¿Cuánto dice de producir de Y? De Y me dice producir 1,200 unidades. Por lo tanto, 1,200 unidades. Fíjense, variables que están en la base tienen un número en disponibilidad. Variables que no están en la base son ceros. En referencia a producto significa que no me conviene producir. En referencia a un 0 en cuanto insumo significa que está saturado. ¿Sí? Bien, vamos a eso. Entonces, esta sería mi solución óptima. Vamos a responder un poquito rápido las preguntas. Dice, explicar qué sucede con mi solución óptima si decido fabricar una unidad del bien 3. Bien, estoy produciendo unidades del bien 3, 0. ¿Por qué? Porque no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque el simplex me dijo que no está en la base. ¿Sí? Bueno, vamos a ver por qué no me conviene. Si no me conviene producir, ¿qué estoy haciendo? Y yo quiero analizarlo. Estoy analizando el costo de oportunidad del producto 3, que en este caso es Z. Recuerden que el costo de oportunidad siempre va restando. Entonces, tengo tal cual copio la solución óptima. Ahora, digo que produzco una unidad, lo otro lo copio tal cual, 0, 300, 10, 800. Y yo les digo que esto va restando. Por lo tanto, me paro y digo, digo, me paro en la columna del producto 3 y digo, ¿qué me dice para S1? Me dice 2. S1 con intersección con Z, me dice 2. Voy a utilizar 2 de las 600 disponibles que tengo. Para I, Z con I, me dice 1. Por lo tanto, I, 1. Para S3 me dice 1 también. Fíjense, atención acá. Acá va a ir el módulo de CJ menos ZJ. ¿Sí? Que en este caso, ¿cuánto me decía? Me decía menos 6. Por lo tanto, mi beneficio... Va a caer en 6 pesos. Fíjense, por eso no me conviene producir ninguna unidad de X. Pero, ¿qué pasaría si produzco una unidad de X? Perdón, del bien Z. Mi beneficio disminuye en 6 pesos. Unidades monetarias, si lo quieren ver así. ¿Y qué está pasando con referencia a los otros productos? Estoy dejando de producir una unidad del bien I. Utilizo 2 unidades de las 600 disponibles de mi sumo S1. Y utilizo una unidad del sumo S3 para producir una unidad de Z. ¿Se entendió cómo se lee más o menos la tabla? Sé que fui un poco rápido. Déjenme plantear uno más. ¿Qué me pide ahora el punto B? ¿Se modifica mi solución óptima y mi beneficio si deseo adquirir una unidad del insumo 2? Bueno, fíjense, el insumo 2, ¿qué me está pasando con el insumo 2? Está en 0. Por lo tanto, está saturado. ¿Qué me está pidiendo? Contribución marginal. ¿De qué cosa? De S2. Pues, recuerden que S2, al ser un insumo saturado, va a ir sumando la contribución marginal. S2 sigue saturado en ese caso cínico. No entendí cómo se lee. Bien, fíjate. Volvemos al caso anterior. Yo estoy en costo de oportunidad. Si quieren, miren esta tabla, ¿no? La dividimos en 2. Para este lado están los productos, para este lado están los insumos. Yo extraje los datos de acá, ¿no? De mi disponibilidad. ¿Disponible qué cosa? Tengo cierta disponibilidad de S1, cierta disponibilidad de I, cierta disponibilidad de S3. Fíjate que los trasladé acá. Todo aquello que no tenga numerito se completa con 0. Si quieren, la tabla también la podemos dividir de esta manera. Donde tenemos los productos y donde tenemos los insumos. Para el caso de Z, Z está en 0. No me conviene producir. ¿Qué pasaría si yo decido producir una? Bueno, estoy viendo en mi costo de oportunidad cuánto estoy perdiendo por encapricharme y producir una unidad. Entonces digo, voy a hacer el costo de oportunidad de Z. Me centro en la columna de Z y digo, para S1 me dice 2. Entonces digo, S1 tenía 600. Costo de oportunidad resta. ¿Cuánto le resto? 2. ¿Por qué 2? Porque me decía 2. ¿Entiende cómo se lee eso? Pero, misma lógica para S3. Fíjate que en la columna de Z, para S3 me dice 1. Por lo tanto, le resto 1. Sale de acá. No sé si se entendió ahí. Luciana, cualquier cosa comentame. Bueno, controlación marginal. Misma lógica. Copiamos. Copiar y pegar. ¿Sí? La solución óptima. 0, 1,200 para ahí, 0, 600, 0, 300, 10,800. Estamos. Contribución marginal, dijimos que suma. Tener una unidad más de sin sumo saturado me va a aumentar el análogo mi beneficio. Bueno, y ahora analizamos la del S2. Y digo, S2 con referencia a S1 me está diciendo menos 2. Por lo tanto, voy a utilizar 2 unidades. Con referencia a I me está diciendo 1 positivo. Por lo tanto, 1. ¿Se entiende más o menos? El de 10,800, ¿cómo se saca? El de 10,800 sale de acá, de la fila de ZJ. ¿Sí? Este es tu beneficio. Siempre va a venir dado acá. Estas son las disponibilidades y este es tu beneficio, Luciana. ¿Sí? Bueno. Para S2 con referencia a S3, S2 con referencia a S3 me está indicando menos 1. Como esto va sumando, pero el coeficiente que tenemos es menos 1, va a ir restando. Mi beneficio, ¿cuál va a ser? Lo mismo. Siempre miramos el módulo en la fila de SJ, menos ZJ, en referencia a la variable con la que estamos trabajando. En este caso, menos 9. El módulo de menos 9 es el 9 positivo, siempre el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo tendría una unidad más de mi insumo Saturó, mi beneficio ascendería a 10,809 pesos, cuando antes tenía 10,800 de ganancia. ¿Sí? Ahí respondimos la pregunta B. ¿Estaría dispuesto a pagar 10 pesos por una unidad más del insumo 2? Fíjense que no. ¿Por qué? Porque el insumo 2 como máximo me va a hacer ganar 9 pesos. Si me la venden a 8 es negocio, sí. ¿Me la venden a 9? Me es indistinto. ¿Me la venden a 9 con 10 centavos? Y no, ya estoy perdiendo 10 centavos. ¿Sí? Por lo tanto, lo máximo que estoy dispuesto a pagar es 9 pesos. ¿Qué implica esto? Esto es 9 pesos. Es el famoso precio sombra. ¿Sí? Y les dejo aclarado en la tabla, en referencia a costo de oportunidad, vamos a tener en la fila de ZJ, por ejemplo, para el producto Z, la pérdida bruta. Y acá la pérdida neta. ¿Qué implica esto? Que a mí me está costando producir el bien y 9 pesos. ¿Sí? ¿Y cuánto estoy perdiendo verdaderamente? 6 pesos. ¿Por qué? Porque 3 pesos es lo que me paga el mercado. Entonces, de acá salen estos 6 pesos. Estos 6 pesos es mi pérdida neta. ¿Sí? No sé si quedaron dudas. Ángel, Gustavo, no sé si están por ahí. Me faltaría explicar el análisis de sensibilidad, pero como quieran ustedes, no sé de tiempo. Yo por... Hola. ¿Qué haces, Nahuel? Dale para adelante. No sé los chicos del 6 de lo que opinan. Faltaría un puntito. No sé cómo. Habría que ver Joana. No sé qué dice Joana. Sí, sí, no hay problema. ¿No hay drama? Bueno. Sí. Bien. ¿Por qué digo esto? En el punto de me dice, ¿cómo afecta mi producción si decido vender el producto 2 en 8 pesos? Bueno, ahí me está haciendo referencia al análisis de sensibilidad. ¿Qué me muestra el análisis de sensibilidad? ¿Cuánto puedo mover el precio sin que se modifique mi solución óptima? O mi plan de producción, no sé cómo lo vieron. Es decir, manteniendo constante cuánto produzco de ahí, cuánto produzco de tal producto, cuánto me quedan de sobrantes, qué insumos siguen siendo saturados, pero no cambia eso. ¿Entre qué precio se puede mover, para este caso, el producto 2? Sí, entonces eso es el análisis de sensibilidad. Vamos a plantearlo breve y vamos a ver cómo se hace. Segundito. Si quedaron dudas, me avisan, por favor. Bueno, vamos a borrar esto. Trabajar con la misma tabla. Y tenemos. Ah, no. Pará. Sí. 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 Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a definir como C2 el precio que yo quiero averiguar, cuánto se puede modificar. Va a ser una variable a analizar. Las contribuciones siguen siendo cero para los insumos. Y vamos a calcular el nuevo ZJ. ¿Cómo quedaría esto, chicos? Quedaría C2 por 3. 3, C2. Esto quedaría C2. ¿Por qué C2? Porque estoy trabajando con el producto 2. Si trabajara con el producto 3, estaría con C3. Lo mismo si fuera C1 para el producto 1. ¿Sí? Bien. C2. C2 por 1. Esto es cero. Cero. Por eso queda C2. Bien. Cero. C2. Cero. Acá teníamos 1.200. Y 1.200 C2 es mi beneficio. Tengo que averiguar cuánto vale C2. ¿Están de acuerdo? Vamos a trabajar CJ menos ZJ. ¿Cómo quedaría? Quedaría 12 menos 3 C2. Esto es cero. C2 menos C2 es cero. Tres menos C2 es cero. Menos C2 es cero. Bueno. Recuerden que estamos trabajando con restricciones del tipo menor o igual. Entonces, vamos a trabajar eso. Entonces, me va a quedar 12 menos 3 C2 menor o igual a cero. Por otro lado, tenemos 3 menos C2 menor o igual a cero menos C2 menor o igual a cero. Vamos a trabajar estas restricciones y vamos a decir menos 3 C2 menor o igual a menos 12 C2 menor o igual. Pasamos esto dividiendo y nos queda 4. Bueno. Atención acá. Cuando yo tengo un coeficiente que está multiplicando a la variable y es negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Ojo con eso. ¿Sí? Por lo tanto, ahora esto se convierte en mayor o igual. Fíjense que voy a aplicar el mismo razonamiento para las que siguen. Va a ser menos C2 menor o igual a menos 3. Paso este menos 1 implícito que está ahí y se cambia el sentido de la desigualdad. Si esto fuera, supongamos, no sé, C2 solo, quedaría ahí. ¿Sí? Pero como en este caso tengo negativo, hay como un 1 implícito ahí. Por lo tanto, C2 mayor o igual a 3. Para este caso, misma lógica, C2 mayor o igual que cero. ¿Se entiende eso? Vamos a ver qué valores puede tomar. Bueno. Entonces decimos el 0. 0, 1, 2, 3. Por acá el 3. Y por acá el 4. ¿Qué nos dice la restricción? 0 para arriba. Mayor o igual que cero. Tiene que ser. Perfecto. Mayor o igual que cero. ¿Qué me dice para 3? Mayor o igual que 3. ¿Sí? Fíjense acá, ¿qué tenemos? Tenemos el 3 y el 4. Este es C2, ¿no? ¿Qué me dice para C2? Me dice que también tiene que ser mayor o igual a 4. Por lo tanto, mayor o igual a 4. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que C2 tiene que ser mayor o igual a 4 pesos. ¿Qué implica esto? Fíjense, la pregunta que me decía. La pregunta me decía, ¿cómo afecta mi producción si decido vender el producto 2 en 8 pesos? ¿Lo estaba vendiendo en cuánto? En 9. Si yo lo vendo a 8, mi producción va a ser la misma. Voy a seguir produciendo 1.200 unidades de I, voy a tener un sobrante de 600 del S1 y 300 unidades de sobrantes para el insumo 3. Lo que va a modificarse es mi beneficio. Porque si yo digo que 1.200 por C2 y defino a C2 como 8, voy a tener 1.200 por 8. Y mi beneficio es de 9.600 pesos. ¿Pero lo puedo vender a 8? Sí. ¿Por qué? Porque se mantiene mi plan óptimo de producción. Si lo decido vender a 50, se mantiene, también se mantiene. Lo pueden vender al precio que ustedes quieran. Menos, menor a 4 pesos. ¿Por qué? Porque con 4 pesos se va a modificar mi solución óptima. ¿Cuál era mi solución óptima? La que tenemos acá. Mi solución óptima era esto. Es decir, si yo lo vendo a 4, 5, 6, 7, 8, 50, esto se va a mantener constante en el tiempo. ¿Entiende? Si yo decido venderlo a menos de 4 pesos, por ahí no produzco 1.200, sino 1.199 o 1.180, no lo sabemos. Pero sí va a cambiar mi solución óptima final. ¿Se entiende? Por lo tanto, volviendo a la pregunta, va a tener una variación en el plan de producción cuando mi precio sea menor a 4 pesos. En este caso, 8 es mayor a 4, por lo tanto, se mantendría. Y eso es todo. Chicos, no sé si quedaron dudas. Perdón la extensión del tiempo. Excelente, Nahuel. No, excelente, Nahuel. La verdad que muy buena clase. Bueno, gracias. Bueno. ¿Se asistamos ahí, chicos? ¿Se hay dudas? Sí, no, yo les... Bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, a chicos, muchísimos éxitos para mañana. Con tranquilidad y paciencia. Adiós. Gracias, chicos. Hasta luego. Muchas gracias a los profes, a Gustavo también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chau, chau. Chau, chau.